Saludos amigos, en este video les traigo la cuarta y última etapa de lo que llame reto calidociclo. Vamos a decir, el reto es el enunciado relativamente sencillo, simple y lo que si es que hay algunas cosas que hay que considerar, las respuestas no están inmediatas, se los adelanto y es hacer una animación de este calidociclo. Yo les voy a mostrar al final de que le diga algunas cosas, voy a mostrar la animación que tengo yo a ver si se animan a hacer la propia, la de ustedes. Bueno, de todas maneras esto a modo de resumen, les puedo decir que este problema, este reto a mí particularmente me ha parecido bien interesante, es una curiosidad matemática y de ingeniería que bueno, tiene aplicaciones, potenciales aplicaciones, bastante y desde el punto de vista físico también. Entonces bueno, me ha llamado la atención bastante y por eso los propuse, los propuse este reto y bueno, ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Si lo disfrutaron también, los invito a que lo compartan, a ver si hay otras personas que también puedan apreciar más o menos lo mismo que apreciamos lo que nos ha gustado de esto y que bueno, a lo mejor no han tenido la oportunidad. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, otra cosa que le iba a decir, esta es la cuarta etapa, como ya ven acá, y las etapas en que he dividido este reto han sido tales que son prerequisitos, la primera, el prerequisito de la segunda y la segunda de la tercera y así. Y bueno, al menos eso fue mi intención, algo así como hacer dos cosas, hacer un reto pero también guiado. Bueno, vamos a ver la animación que también es para hacer una animación con este banco de trabajo a 6004. Yo les voy a mostrar la que yo hice y esto es un archivo mp4 que voy a colocar ahí a que se reproduzca. Entonces vamos a ver qué tengo yo. Bueno, esto es la animación que hice. Este es un archivo mp4 que se está reproduciendo allí, tal como ven. Esto también se crea con el banco de trabajo a 7004, aquí está el logo de FreeCAD y el logo de mi canal y mi dirección. Ustedes pueden hacer lo mismo con cualquier otra animación que ustedes han. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Les voy a dejar esto un momento más ahí, reproduciéndose, y le voy a colocar una musiquita de fondo. Entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!